2016 fue un año inolvidable para Juan Martín del Potro. En su camino fueron cayendo en los Juegos Olímpicos Diokovic y Rafa Nadal, en la Copa Davis Andy Murray y en Wimbledon Stamba Brinca. Ahora era el turno de Roger Federer. En el US Open, en el torneo que más le gusta al tandilense, desde ese verdadero martillazo que es su golpe de derecha, el suizo, el mejor jugador de la historia, también se rindió ante la Torre de Tandil. Un partido inolvidable que terminó en la madrugada del día de hoy y que mostró ese golpe de derecha de siempre, un saque tremendo y un revés que ya no fue solamente el slice. Ese golpe ya con top, haciendo daño, lastimando a los rivales. Delpogal, un partido sensacional. 7-5 el primer set, cayó en el segundo 6-3 cuando Federer puso estabilidad a su juego. Un tie-break que marcó el punto de inflexión del partido en el tercero en el que el suizo tuvo 4 set points, pero finalmente Delpolo ganó. 10-8 para quedar dos parciales aún arriba. Y en el cuarto, un rápido quiebre, le permitió al argentino sostener la diferencia. Esa es cara de angustia, viendo cómo Federer fallaba. Pelotas que habitualmente no falla. Defensas del potro como esta, increíble, para eyectar a cada uno de los espectadores de sus asientos. Una verdadera locura en el Louis Armstrong. Del potro jugó el tenis que más le gusta jugar, el de la potencia, el de los golpes durísimos desde la base para ganar 7-5, 3-6, 7-6 y 6-3. Levantar los brazos, mirar al cielo, celebrar con la gente y después automáticamente, luego de posar en esta que es su imagen de los últimos tiempos, llevarnos en el cajón de los recuerdos a este, el de la semifinal del 2009, cuando Delpo ganó el título y le dio a Rafa Nadal, en un partido de Grand Slam, la mayor paliza que haya recibido el Mallorquin. 6-2, 6-2, 6-2. Esperando que mañana, no antes de las 6 y media de la tarde, aunque a las 5 empiezan a jugar Anderson y Carreño Busta, con lo cual uno imagina que será 7 y media, intentar repetir aquella historia que tuvo correlato en este punto y en la final, cuando Delpo se consagró campeón en el mismo estadio donde estará jugando mañana y en el mismo estadio donde ayer le ganó a Federer. Todo el mundo habla del martillo. Thor es el tandilense y desde ese martillazo del potro, elimina rivales y no deja absolutamente nada cercano a su paso. ¡Gracias! ¡Gracias!